Hola mis señores de TikTok, aquí Siddhartha Entertainment Crack, su mejor crack para el entretenimiento, y aquí les da la tercera recomendación, prueba de juego, para aquel que sería auténtico, cinéfilo y o crítico de cine, y es la de Arnold, la biografía sobre quién más, obviamente Arnold Schwarzenegger, una de las figuras, íconos y leyendas trascendentales y monumentales de la historia del cine, y una historia impresionante, inspiradora, para variar, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué va? Bueno, es un relato contado por el mismo Schwarzenegger de Viva Voz, entrevistado en mayor parte él, y él contando según recuerda, según rememora él, las tres etapas de su vida, que ha sido como fisiculturista, desde su infancia, su adolescencia, cómo creció, a un secretillo oscuro sobre uno de sus padres, cómo brincó de hacer fisiculturista, sus motivaciones, en fin, luego pasamos a la etapa de estrella de cine, cómo comenzó, esto empezó porque debutó en la película Hércules en Nueva York, la cual se encuentra en Lionsgate, la plataforma, necesitan adquirir el paquete Disney Plus, Star Plus, Lionsgate, ahí está el tip, para que lo chequen, yo ya, la verdad, ay Dios, pero en fin, otro rollo. Entonces, vamos a saber toda su filmografía, pero no entre en detalles sobre mucho, solo del Terminator un poco, como qué personas conoció para irlo introduciendo a Hollywood, y bueno, ahí va a grosso modo, porque hay muchas películas de Schwarzenegger a lo largo de los años, y luego se brincamos a la etapa de Gobernator, como lo llamamos nosotros muy bien, donde no se arrepiente mucho de lo de la política migratoria, tuvo dos gobernaturas exitosas, según los mismos citadinos, cositadinos de Schwarzenegger, y según él mismo lo recuerda, así que bueno, en muchas medidas su rememorar de todas estas etapas, además de que vamos a ver mucha filmografía, muchas escenas de películas, mentiras verdaderas, Terminator 1 y 2, sí, la de Hércules en Nueva York, un detective en el kinder un poco, gemelos, etcétera, una filmografía muy buena, que es la que preferimos, la verdad, ver, pero está muy interesante, porque sí hay mucha cuestión de inspiración, de ver cómo esta persona, pues, empezó en Austria de nada, y logró, por ponerse la meta de ser fisiculturista, el mejor fisiculturista, que además una figura importante de Hollywood lo inspiró a ser fisiculturista, y es una historia muy interesante, motivación inspiradora, se la recomiendo, y si no la han visto, chequenla en Netflix, comentenme si ya la vieron.